Hola, mi nombre es Bluegrim y como cada martes en el canal de Entileo les traigo un video muy interesante para todos ustedes. A diferencia de en el resto de ocasiones, hoy no les traigo un top, sino que en esta ocasión hablaremos sobre Valorant y sobre su lore. Aunque no es mucho lo que conocemos, de momento hay información suficiente como para tener un contexto del mundo en el que viven nuestros agentes favoritos. Además de unas cuantas curiosidades sobre ellos, vamos a conocer un poco más de este mundo. Y comenzando con la historia de Valorant, este mundo tiene lugar en una versión alterna de la Tierra en un futuro próximo. No es el mismo mundo de los campeones habituales de League of Legends. Que bueno, este mundo después de un evento conocido como la primera luz, abarco todo el mundo de Valorant. Lo que llevó a grandes cambios en la vida y la tecnología y la forma en la que operaban los gobiernos de este planeta. Sin embargo, personas selectas de todo el mundo comenzaron a ganar habilidades gracias a este evento masivo que ocurrió. Y comenzaron a ser llamados como radiantes. Ya que esta energía o lo que sea que haya salido de este evento, empezó a mutar a las personas otorgándoles poderes. Y los gobiernos empezaron a utilizarlos como tecnología, ya que armas como la de Brimstone, por ejemplo, están hechas de este material. Todas las armas de nuestros protagonistas en el juego están hechas o tienen poderes derivados de este evento. Como ven, es algo muy importante que ocurrió en la historia de Valorant. En respuesta a la primera luz, una organización oculta funda el protocolo Valorant, que reúne a agentes de todo el mundo. Estos agentes consisten entre radiantes y otras personas equipadas con tecnología radiante. Debido a las historias de fondo de los personajes en el equipo de Valorant, presentan diferentes dinámicas interesantes, ya que estos individuos no son solamente conocidos o agentes que se hayan visto en otras ocasiones, sino también que provienen de un amplio espectro de antecedentes, ya que van desde crimen hasta el ejército. También hay que decir que no todos los personajes que tenemos dentro del juego son miembros de Valorant. Igual esto es un poco de lo que conocemos de este mundo. Principalmente parece que hay una empresa que domina el mercado de la energía radiante, llamémosla de esta manera, y que parece que no está del todo claro si es una buena o mala empresa, ya que varios personajes del equipo de Valorant tienen el logo de esta empresa. A pesar de que muchos van a plantar las spikes, si te das cuenta, en estos lugares donde están las cajas verdes que están repletas de energía radiante para destruirla y que las empresas no las puedan utilizar. Inclusive la misma spike del juego está hecha de energía radiante, ya que al explotar podemos ver esta energía negra, que es un claro ejemplo de lo que es la energía radiante. Incluso en mapas podemos ver pequeños momentos o easter eggs donde podemos ver a esta energía ser utilizada por las empresas. Y bueno, esto es un poco sobre la historia del juego. Como les digo, no hay mucho que se haya revelado, hay muchas teorías, pero no hay nada del todo claro. Esto es un pequeño resumen de este mundo. Ahora, vamos a continuar con unas cuantas curiosidades sobre los personajes que me parecieron muy interesantes para agregar. Bien, como primera curiosidad tenemos que el personaje Omen comparte nombre con un antiguo personaje cancelado de League of Legends. Que ciertamente más allá del nombre no tenían ninguna otra cosa en común, pero es curioso ver como Riot Games toma estas viejas cosas que iban a utilizar para su juego original y lo traspasan a Valorant de una forma muy original, ya que como bien solamente es un nombre, vamos a ver en casos más adelante que en otro tipo de personajes no solamente fue el nombre lo que decidieron utilizar de antiguos conceptos. Como dato extra sobre Omen, el rostro de este fue cambiado a uno menos humano para dar una apariencia más de monstruo o de espectro, que es lo que caracteriza más a este personaje, el cual es muy misterioso y es de los que menos se sabe con respecto al lore. Bueno, y ahora continuamos con Cypher, y es que Cypher contiene elementos de League of Legends, aunque no lo crean, igual que Omen, pero esto es un poco más específicos. No hablamos de un nombre de un campeón eliminado, sino los primeros conceptos de uno de los campeones más populares que actualmente están en la grieta del invocador. Bueno, hablamos de Jhin, y es que la conexión entre Jhin y Cypher es muy particular, ya que Cypher está basado en uno de los primeros conceptos que fueron utilizados para la creación del campeón Jhin de League of Legends. Así que es muy curioso ver las primeras imágenes y conceptos que tenían para Jhin, y ver cómo al final evolucionaron en algo muy diferente, y también ayudaron a la creación de un personaje completamente distinto, pero muy muy basado en estos primeros formatos que tenían para Jhin. Otra curiosidad más de Cypher es que podemos ver en sus atuendos un símbolo que se asemeja al símbolo de las Islas Bendecidas, que como bien saben, este nombre era el que recibían las Islas de las Sombras antes de que fueran cubiertas por la niebla y su maldición gracias a el Rey Arruinado. Pero bueno, eso es un poco más de League of Legends. Ahora te presento a Hushk. Este concepto de campeón de League of Legends muy temprano fue utilizado como referencia para crear campeones como Camille o incluso campeones como Kai'Sa. Y se cree también fue la inspiración para crear el modelo de Viper. Así que igual que en casos anteriores, muy interesante ver cómo cosas de League of Legends que iban a ser utilizadas o conceptos para campeones que iban a ser utilizados terminan siendo luego reciclados para Valorant, pero en un buen término porque en realidad el resultado final es algo completamente diferente con su propia personalidad y que nos permite disfrutar de grandes personajes. Sage de momento no es un personaje del que podamos sacar demasiadas curiosidades, pero si hay algo en particular que es muy interesante si lo has llegado a notar ya que en sus atuendos porta un símbolo el cual es muy similar o luce muy parecido al símbolo de Shurima. Y es muy curioso como tiene tantas interacciones con el mundo League of Legends que realmente te hacen pensar si no hay una conexión más allá de estos pequeños guiños o si en algún momento llegarán a mezclar estos dos mundos que la verdad lo dudo mucho, pero interesante por lo menos sería y mucho. Y dejando de lado un poco ya a los campeones, vamos a hablar de otro tipo de easter eggs y vamos a hablar de los ositos tedis que como vieron en otro video anterior en este canal aparecen en todos los mapas, también podemos verlo en el mapa más reciente. Hablaremos de estos avistamientos. Podemos ver el primero en el side de B, donde está la parte trasera donde normalmente nos escondemos el segundo loop. Lo podemos ver en la parte de atrás del respawn del equipo atacante. Ahora tenemos uno tercero por el lado de A del equipo atacante fuera del mapa. Este obviamente solamente con la cámara libre podríamos llegar a encontrarlo. Bastante oculto. Tenemos otro igual cerca de A comiendo un poco junto con otros peluches. Aunque ciertamente uno de estos peluches está armado, así que no sé qué tan pacífica esté siendo esa escena. También tenemos una ardilla que está viéndolo todo y un pequeño gusano con un bastón. Por el lado de A también por la frutería tenemos uno oculto como hemos visto en otros mapas. Y ahora se viene lo bueno porque les voy a hablar de algo que estoy seguro que ninguno sabía o había notado hasta ahora. Y es que tenemos un cameo de Tam Kench en el juego. Así es, un cameo de Tam Kench. Y no solamente en el juego, sino esto viene acompañado en el nuevo mapa. Ya que contamos con unas sillas en el área central de este mapa. Que bueno, si no les prestas mucha atención no notarás nada raro. Pero si te acercas a ellas, notarás que tienen el rostro de Tam Kench en el centro como una pequeña estatuilla. Una pequeña referencia a este personaje, pero muy muy curiosa de notar. Ahora, volviendo a uno de los mapas antiguos, en el mapa de Split tenemos este árbol. Este árbol al cual los desarrolladores olvidaron terminar de hacerle la base. Esto lo podemos notar si vas de atacante y vas hacia el lado de A. Aunque este árbol ya no se puede ver más de esta forma, porque en uno de los parches más recientes ya fue completado. Pero ciertamente estuvo la parte de la beta y gran parte de la salida del juego sin su base. Una curiosidad menos interesante que las otras, pero muy peculiar. Y con esto acabaríamos las curiosidades y un poco el lore de este juego de Riot Games que está haciendo la bomba actualmente. Espero que el video te haya gustado, que hayas descubierto cosas que no sabías. Pequeñas conexiones con otros juegos de Riot Games y uno que otro bug en el mapa. Además de conocer un poco más de la historia de los personajes. Sin más, espero que este video te haya gustado y recordarte, mi nombre es Bluegrim. Y puedes seguirme en mi canal de YouTube como Bluegrim. Subo contenido de League of Legends, Legends of Runeterra, Reacciones, Valorant y mucho más. Y bueno gente, ahora sí, me despido. Adiós.